y bien sigamos con los inventos ahora le he hecho unos agujeros aquí al tubo de cobre tienen que no tiene nada por dentro simplemente hueco y de hecho otro agujero aquí a la chapa de aluminio porque pienso ahora ponerle dos cables para ver si podemos utilizar el ladrón de julio a ver qué tal lo hago y allá vamos me ha cortado los cables este será el más negativo sí lo simple como ponerlo por aquí vamos a poner un poco más de nos gusta mi invento ya sabe y que el vídeo y suscríbase por favor que estoy haciendo algo pero en grande pero no lo voy a adelantar nada hasta que esté bastante adelantado bien ya tendríamos el primero la masa armado por acá ahora vamos con el positivo el de cobre como me lo calculamos experimentos caseros con electricidad como me gusta esto a mí de la luz y si es mejor para no pagarla mejor bien como verán anteriormente no hay nada allá abajo una vez sino que tiene una pibita de tal que no sé cuánto como hace mucho tramposo por ahí si sale bien bien y si sale malo un experimento más bien apretado para que de corriente probamos continuidad que tengamos una mala lectura después aquí y aquí efectivamente tenemos continuidad ya partemos esto ahora le toca el de aluminio tenemos continuidad pero vale ahora a probarlo vamos a ver qué tal sube la energía de la tierra vamos a ver vamos a ver ahora enterraremos fíjense que no hay ningún laboro sistema el tubo moviendo de que no tenga nada vean al final del tubo siempre sale un salido me voy a dejar en la mano y se ve más los en ahora toca el que esté a ver si se ve si se ve no lo vio si se ve si se ve y negativo vamos hablando de 093 092 voltios ahora que arranque la luz del ladrón de julio es ahora que lo vamos a comprobar esto por aquí esta es la salida si tiene energía se va a encender este foco rojo si no damos el experimento por terminado pues nada yo con las gallinas estas esta energía no tiene fuerza para arrancar un simple led yo con el panadero bueno amigo comprobado esto no tiene fuerza suficiente para sacar energía además que no llega ni siquiera un voltio no se preocupen que ya les traeré más inventos de esto y si quieren probarlo en casa es fácil no tiene ningún peligro para los chavales y la ciencia es investigar las cosas se descubren investigando espero que les haya gustado like al video y hasta el próximo invento que les ponga ah y suscribirse es gratis no cobro y es muy importante para mi que ustedes se suscriban venga hasta luego